Continúa la embestida en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y es que en las últimas horas se ha registrado pues lo que ya se ve de manera abierta como un boicot y este viene incluso de parte del cabildo, el que recordemos pues normalmente es formado pues tanto por personajes del mandatario como también de la oposición y es que están exigiéndole a la jefa de gobierno que se realice una sesión urgente para que ella dé los pormenores del accidente de la línea 3 del metro que se dieron hace un par de semanas en las cuales pues ya vimos como se desprendió un vagón e impactó contra otro en el cual triste y penosamente perdió la vida una jovencita. Lo que estamos viendo es que pues intentan hacer leña de esta situación, de este terrible accidente el cual pues ya hay peritos especializados dando e investigando qué fue lo que pasó aunado también a la llegada ya formalmente de ingenieros militares los cuales están atendiendo no sólo el caso del choque del metro sino también las decenas de boicots que se han dado desde el accidente a la fecha con lo cual pues esto se ve como una franca embestida un franco envío de parte de la oposición para intentar agarrar fuera de base a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda Emilio ¿Cómo estás? Buen día Hola Pulo ¿Qué tal? Muchas gracias Buen día pues así es señoras y señores para esta ocasión entramos nuevamente en la sección como los miembros de la oposición tratan de hacer ver mal a los integrantes de Morena y es que sí, ya estos opositores saltan de nuevo a la acción no saben qué más hacer digo, podrían ponerse a hacer su trabajo ¿verdad? pero como que eso no les gusta ustedes ya lo escucharon al principio del video y es que estos le están exigiendo a Claudia Sheinbaum hacer una sesión de Cabildo para que dé informe sobre el choque en línea 3 del metro de la Ciudad de México pero vámonos recio con toda la información y a deslozar el tema ya es que sí ya ustedes se saben del asunto del choque en el metro en la línea 3 ya saben que hubo heridos y que no se dejó el caso pues así como si nada de verdad se tomó la responsabilidad y se atendieron y se atienden los detalles de este suceso pero pero tras estos incidentes relacionados con el colectivo de la Ciudad de México adivinen quienes metieron sus narices en donde no debo así es la oposición y en este tema en específico hablamos de alcaldes pertenecientes al bando de la oposición estos fueron los que llamaron a una sesión extraordinaria para que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo informara a los funcionarios acerca del reciente accidente de la línea 3 del metro la justificación que usaron los opositores para esto es que dicho informe tendría y digo exactamente a como lo dijeron ellos tendría el propósito de mantener un estado de gobernabilidad constitucional de la Ciudad de México y se cumpla con el reglamento que establece que el cabildo sesionará de manera ordinaria bimestralmente con el mandato constitucional local en su artículo 54 número 6 fracción 3 meramente podría decirse que eso tiene un punto válido pero de verdad que al ver que se trata de una maña nada más de la oposición y que solo lo hacen para hacer ver mal a Sheinbaum y a Morena eso le quita el mérito a la petición porque es la verdad pónganse ustedes a pensar si la persona que estuviera a cargo de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fuera opositora y hubieran pasado los mismitos hechos en el metro en la línea 3 ¿ustedes creen que estos mismos alcaldes opositores saldrían a decir esto? pues claro que no ustedes lo saben yo lo sé esto no lo ven como algo para apoyar al pueblo mexicano esto lo ven como una estrategia sí, de marketing marketing en el cual dejan mal a Morena y ellos se ven como los buenos pero bueno, hay que seguir porque sí todavía queda un resto más todavía queda un poquito más y es que estos opositores en conjunto dieron de argumento que al dejar de cumplirse con el mandato constitucional ha dado paso a que el gobierno capitalino encabezado por Sheinbaum Pardo se aleje de las políticas sociales locales pues no consideraría a las alcaldías en la elaboración de los proyectos de ley políticas públicas obra pública y seguridad ciudadana ¿ya vieron? ya vieron cómo le buscan un bien común a esto alcaldes opositores que no hacen mucho que digamos por sus ciudadanos quieren que consideren a sus alcaldías para sus proyectos y obras pues claro claro todavía quieren robarse más dinerito le andan buscando de dónde más pero en fin vamos a poner en pantalla un tuit que subió el panista Santiago Taboada alegando y tratando de sermonear de cierta manera el proceso que dicen que es necesario hacer aquí se los mostramos a continuación aquí tenemos el tuit en pantalla obviamente estamos en Twitter cuento oficial de Santiago Taboada y dice más o menos así lo que publicó las sesiones de Cabildo de la Ciudad de México deben sesionar cada dos meses y no ha sucedido por eso las y los alcaldes de la ciudad exigimos a Claudia Sheinbaum Pardo que convoque a esta sesión obligatoria para realizar un exhaustivo análisis de la situación que vive hoy en el metro de la Ciudad de México y aquí podemos ver el documento ¿no? donde hacen constatar que si están hablando con argumentos dice demandan alcalde sesión extraordinaria del Cabildo de la Ciudad de México para analizar la problemática en el metro es puro bla 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 básicamente es lo que ya les venimos comentando ¿no? este echándole en cara ¿no? con su estrategia de marketing a Claudia Sheinbaum Pardo pues las cosas que según no ha hecho no que no ha hecho sino que según no quiera hacer es el tuit del señor Santiago Taboada pues ahí lo tuvieron ese fue el tuit de este panista con todo y documento insertado de chiste de verdad que él venga a tratar de imponer lo correcto cuando nosotros podemos deducir que él no hace las cosas correctas pero en fin siguen y siguen alegando con estas cosas y también ¿por qué no? también les vamos a mostrar ahora mismo una cita de unas palabras que dijo la panista Lía Limón acerca de esta situación y se van pero a reír con el final de su frase vámonos de una vez a verla aquí ya tenemos finalmente la cita en cuestión lo que dijo Lía Limón acerca de la situación vamos a leerlo dice así queremos en Cabildo entre otras cosas analizar el tema del metro que se nos informe sobre el accidente y sobre qué se está haciendo para evitar otros accidentes no sólo hay estaciones del metro a nuestras alcaldías sino que muchos vecinos de nuestras alcaldías se transportan en metro chérense esto y queremos que estén seguros pues ahí lo tuvieron ¿cómo lo ven? diciendo que quieren que sus ciudadanos estén bien vaya actuación que se avientan estos opositores y no les da para ser políticos claramente les da para ser actores aguas y le quitan la chamba a Leonardo DiCaprio pero en fin ante estas solicitudes la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Jimón Pardo comentó el miércoles que serían atendidas por la Secretaría de Gobierno aunque consideró que las funcionarias no tenían que pedirlo y recitó un refrán este dice más o menos así consejos vendo y para mí no tengo al que le quede el saco que se lo ponga esa es la información que les traemos más de la oposición para querer dejar mal a los morenistas o los proamblistas pues nadie les cree ¿no? esto meramente es para que una que otra persona no se deje engañar y abra más los ojos por eso los informamos si salen más declaraciones interesantes por parte de la oposición o por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México tengan por seguro que nosotros los mantendremos informados eso ha sido todo por este video si les gustó por favor dejen su like suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima cuídense mucho pásenla bonito y hasta luego